Dos grandes invitadas también tenemos en el programa que vienen a hablarnos de un tema bastante complicado que es el tema de las divorciadas pero es que las divorciadas también tienen su propio show y en estos días siguen con su propio show pues hay dos de las divorciadas que nos acompañan hoy que son Sandrita Guzmán y Aida Morales ¡Bravo! ¡El pico por acá! ¡Y el pico por acá! ¡Perdón! ¡Maldita! ¡Mi amor! ¡Estás en tu casa! ¡Háganse en ella y en las dos! Yo estoy en esta verde, este hombre está verde ¡Si eso es el de cómo era maduro! ¡Mi amiguita por acá! ¡Venga! Quiero advertirles que son divorciadas pero en la obra porque... En la vida real también... En la vida real también ya hemos probado... ¡Maldita por favor! Vi un desayuno en el Facebook en estos días... Pero en el pasado es que eso no significa que nos hayamos probado ya las mieles del divorcio ¡Mieles! ¡Mieles! ¡Del divorcio! Bueno, niñas, bienvenidas al programa Además, qué rico tenerlos acá Gracias, Hernán Sobre todo porque en estos días... Oiga, qué éxito el de las divorciadas, ¿no? Sí, ha sido, ha estado lleno total con bastante calor, pero delicioso ¿Y por qué calor? ¿Por qué calor? Porque si se llena el sitio hace muchísimo calor Un indirectazo para la propietaria que ponga aire acondicionado No, es que Cabaret es un sitio que está bastante medido O sea, cada detalle está calculado Entonces el rojo, los bombillos, la luz del escenario Como decía Yolanda Rayo, nuestra colega, el sábado que se subió al escenario Esto no es cualquier calor, esto es calor humano Le decía a la gente que estaban caballitos felices Calor humano, el calor que nosotras irradiamos en el escenario Y ha tenido tanto éxito en las temporadas anteriores que ustedes van a estar por dos semanas a petición del público Esto es de cuándo, cuándo va a ser Empezamos el fin de semana pasado Y terminamos el 28 de noviembre Aprovechamos estas fechas previas a las fiestas de fin de año Porque de verdad no lo pedían De verdad nos decían chicas, divorciadas en Cabaret Por favor, divorciadas en Cabaret Aunque salimos mucho con el montaje Lo vendemos mucho para corporativos y eventos privados Nos pedían Cabaret en el escenario de nuevo Perdón, divorciadas en Cabaret de nuevo Y por eso dimos este espacio ¿Cuántas funciones llevan hasta el momento divorciadas? ¡Uy Dios! Si las pongo a echar para atrás, ¿cuántas? No, si contamos incluso las que hemos estado afuera Corporativas, de afuera No, muchas Es que fueron cuatro meses en temporada Cinco, amiga Cinco meses en temporada haciendo funciones de jueves a sábado Más funciones privadas, más funciones fuera de Bogotá Corporativas, yo no sé Sí, la verdad me tengo que sentar a sentar Que por favor por allá alguien haga el cálculo Y nos lo envíe ¿La obra de quién es? La obra es de Manuel González Gil Un argentino Esto es Derechos Los compramos de una comedia argentina Que estuvo cinco años en temporada Y se llevó los mejores premios a comedia musical en Argentina ¿Eso los compraste tú? Eso los compró Cabaret Derechos para Colombia El director fue Rubén Cuello El maestro Rubén Cuello Nos lo trajimos desde Argentina Fuimos infinitamente felices Nos trajimos sonoditas Casi nos enloquece ¿No sabía que está viendo otra vez en la Argentina? Porque él estuvo mucho tiempo en Colombia Hace muchos años Rubén hizo los primeros musicales del Teatro Nacional en Colombia Los dirigió el maestro Rubén Cuello Se regresó a su país Quedando con unos vínculos muy estrechos Dentro de esos nosotros Porque fuimos muy muy cercanos Y cuando llegamos a Argentina En un viaje con mi amado esposo Nos reencontramos Y le dije Bueno Rubén ¿Qué va a montar en Cabaret? Y dijo Pues tiene que ser de mujeres Porque tienen que estar tú y tu hermanita Y le dije Listo Entonces ¿Qué va a montar? Y me dijo Necesito tres viejas más Más barracas que ustedes Y que canten Y que canten Uy Y que canten Y se logró Y fue difícil armar el elenco No fue tan fácil De hecho Aida renunció unas 10 veces ¿Por qué? Y yo 20 ¿Pero por qué? Por lo fuerte de los ensayos Fue un reto muy muy complicado Yo realmente después del primer ensayo En el que el maestro Rubén Cuello Se subió a montar las coreografías Y yo no daba pie con bolas Esto de cantar, bailar y actuar al tiempo Yo decía No, esto yo no No, no, no Y alcancé a renunciar Pero alguien me dijo ¿Cómo vas a renunciar sin haber empezado? Relájate No te tensiones Y entra a jugar Y seguro que en el juego Vas a encontrar la esencia Le hice caso y me quedé Que se te dificultaba más La actuación obviamente no ¿El baile o el canto? Se me dificultaba Las tres disciplinas juntas Es que el tema de lo musical Las tres disciplinas juntas Son muy muy difíciles Y yo había hecho en lo escénico Todo lo que tú quieras Pero las tres cosas no Y yo no soy cantante Yo canto por puro oído Por repetición Y se me suena de pronto bonito Pero ya subirme a un escenario Hacerlo de manera profesional Tenía que hacerlo lo más decoroso Y si yo no lo iba a hacer bien Prefería renunciar Logré, lo logré Muy bien La obra en este momento Como lo estaba diciendo Mónica Está en temporada Tiene dos semanas adicionales Sí Y... Pero hay personas que de pronto No han ido O no tienen la más remota idea De qué se trata la obra Se van a reír Van a bailar Van a compartir La sinopsis de divorciadas ¿Cuál puede ser? Se van a morir de la risa Porque esto es Reencontrarnos con nosotras Reencontrarlos a ellos Porque además los hombres Se divierten como locos Están presentes Porque se identifican En nuestra esencia En la de cada una Cada una tiene una historia Completamente diferente Y la obra al final Te deja un mensaje maravilloso No solo te diviertes Del inicio al final Si no tienes un mensaje Pero te deja un mensaje maravilloso Y es que hay que volver a nacer Aquí no se trata de perder Cuando hay un divorcio Acá se trata de volver a empezar Y la vida siempre tiene Un nuevo inicio Y la gente se va con unas ganas De hacer las cosas bien Y con unas ganas De volver a arrancar Esté casado Esté separado Esté divorciado Esté con ganas de casarse No importa en qué estado Es un show musical Solamente para mujeres O pueden ir perfectamente Con su pareja actual No, los hombres van Y la pasan genial Y se divierten igual Lo bueno de la obra Es que toda la parte cómica La da los caracteres De cada una de las ¿Cuáles son los perfiles De cada una de las divorciadas? Hay divorciadas De diferentes tipos De personalidad Claro que sí Por ejemplo A mí Que es Lucrecia A Lucrecia la dejaron Por un hombre ¿Por perdón? Por otro hombre Por otro Entonces esta mujer No quiere ¿Cómo dice Lucrecia? ¿No siempre quiere? ¿Cómo es? Por un hermoso ejemplar Del club de osos No fregues Entonces el carácter De ella Es una mujer Que la belleza Le importa un carajo Que el tema femenino No le interesa Que ella lo único Que quiere es venir A hacer lo que tiene que hacer Es la encargada De los luces Y el sonido Les molesta la vida Todo el tiempo Las afana Las acosa Amargadita Pero además las afana Y las acosa Porque ya tiene Un arrocito en bajo Por ahí Pero es de dudosa reputación Porque es soltero Tiene 43 años Vive con la mamá Y es fanático de Madonna Entonces De alta Pero esa historia ¿Se repite entonces? Luis Yo tengo más de uno Por aquí cerquita parecido No sé Qué curioso Y tu personaje Mi personaje Ojo Ojo Porque no hay ningún parecido Con la realidad Le gustan los sardinitos Le gustan los Un poquito Un poquito Un poquito mayor que mi marido Pero un poquito nomás Le encantan los sardinitos Pero su experiencia De separado Estuvo Se casó con un hombre joven Deseó hacer una familia Toda la vida Y el único hijo Era él Mi amor A él lo mantenía Lo cuidaba Lo alimentaba Hijos No tú Y el muchacho No quería Nada más El chico Pero en cambio El otro chico Que llegó Sí quería hijito Y le hizo el hijito ¿Qué otra divorciada hay? De los personas Hay una divorciada Hay una divorciada Que la dejaron Por una de 23 La clásica Que es terrible Que para ella es dolorosísimo Hay otra divorciada Esa es Que le encantan los hombres Está con la Beatriz Está Indira Indira que O Andrea Porque comparten personaje Andrea Guzmán Indira Serrano Exacto ¿Y esa es cuál? A ella les encantan Los hombres maduros Porque ellos se fijan Más en ellas Dejan de mirarse Tanto en el espejo Para mirarlas a ellas Caracas Y la última Es Yolanda Rayo Es Yolanda Que la dejaron ese día El día que tenemos El ensayo general Porque la ponen a escoger Entre su carrera de artista O el matrimonio O el matrimonio Pasa también Y te mueres de la risa Porque es la realidad Y te identificas Y las mujeres se identifican En cualquiera de nuestros episodios Y la verdad es que Y la comedia lo es La comedia es simplemente Una cruda realidad De nuestro día a día No es otra cosa Deben ir muchas divorciadas A ver Digo yo Ustedes deben armar sus combos Y decir Venga vamos A ver Y se muere Hemos visto En plena escena Yo me he encontrado Con más de una llorando Esa soy yo Nosotras Actuando Y de pronto Nos encontramos Con alguien llorando Porque se siente Absolutamente dibujada En el escenario Con alguna de estas personalidades O estos personajes O estos personajes de divorciadas Dios mío Se nos va larguito Se nos va larguito Entre risas y aplausos Se nos va larguito A hora y cuarenta Realmente la obra dura A hora y veinte Pero las últimas funciones Ha durado a hora y cuarenta Que es una cosa Loquísima Para nosotros Y dura más Que es porque la gente Las aplaude Porque aplaude Para que se ríen Porque tenemos que esperar Porque tengo unas colegas Maravillosas Yo como productora Además porque estoy En medio del equipo Maravillosas Que todos los días Son tan creativas Que algo nuevo Pasa en escena Algo le mete Entonces nos divertimos Como locas ¿Enmorcillan? Pues enmorcillamos Improvisamos Improvisamos Es que a veces Pasan en el escenario Cosas que no nos esperamos Y eso hace que Todo en nosotros Cambie en el momento Y eso tiene un efecto En el público también Entonces se nos alarga Un poquito Tenemos un colega Que hace poco En la función Del fin de semana pasado Se acercó y me dijo ¿Sabes? Me siento orgulloso De esta profesión hoy Porque me encanta Ver a cinco colegas Tan honestas Encima del escenario Eso para un actor ¿Qué significa? Que nosotras estamos Realmente viviendo Nuestra puesta en escena Nosotras de verdad La disfrutamos Somos cinco cómplices Cinco amigas Contándose sus procesos De vida De una manera muy divertida ¿Están qué? ¿Jueves, viernes y sábado? ¿Cómo están? Jueves, viernes y sábado Jueves, viernes y sábado Ocho y media de la noche En las próximas dos semanas Ocho y media de la noche Vale recordar Que como es en Cabaret Que es un sitio muy especial Hay que reservar Porque el sitio es grande Pero de todas maneras Tiene digamos Un cupo Además porque la gente No solamente va a ver la obra Sino va a departir Va a degustar Va a comer Va a levantar el codo No les tendrá mariachis Después a las mujeres Porque no la revienta Cuando Yoli se sube Es show adicional ¿Sampa hizo mariachazo? No, ella se sube Con la banda Y pone a la gente Y pone a la gente a bailar Esto es también otro show Y no puede existir De pronto la posibilidad Como eso es una marca Del show de los divorciados Pero por supuesto Hay que hablarlo Con estos autores maravillosos Que no es broma Pues son geniales Las canciones Serían muy tranquilidad Si existen los monólogos De la vagina Pues existieron después Los monólogos del pene Del pene Claro ¿Por qué no el show De la divorciada? Y sería muy rico Escuchar Qué siente Y qué tiene que decir Un hombre Después de pasar Por un divorcio ¿Se puede generalizar En cómo se comporta Una divorciada? Dicen que la mujer Después de separarse Se pone más bonita Se pone a dieta Depende de la mano Que ha tenido Pero digamos Que vuelve a preocuparse Por sí misma Yo siento que depende De la razón Por la que se divorcie Generalmente las mujeres Que tomamos la decisión De separarnos Tenemos claro Por qué lo vamos a hacer Entonces buscamos Inmediatamente Creer más en nosotras Amarnos más Vernos más bellas Preocuparnos más Por nosotras Que por la pareja Que teníamos Y esa es una pelea Que yo tengo Cuando las dejan No, no, Sandra Cuando las dejan Pero esa es una pelea Que yo tengo Porque insisto Que nosotras No deberíamos esperar A que pasen Esos procesos agudos En nuestra vida Para preocuparnos Por lo que realmente Deberíamos preocuparnos Nosotras y la pareja Pero nosotras Cuando estás bien contigo Todo lo demás va a estar bien Es cierto Funciona maravilla Niñas, pues ya saben ustedes La invitación es para todo Colombia Especialmente para la gente de Bogotá Que quiera asistir al show De las divorciadas En Cabaret Aquí en Bogotá ¿La reserva se hace en el teatro O a través de una etiquetera? Nosotros tenemos venta directa De hecho es venta no presencial Llaman a Cabareo El 629-0235 Reservan Pago no presencial Aseguran su mesa Gracias Hernancito Porque te adoro Se ve que conoces mi sitio Te amo Y has disfrutado Porque hay que reservar Hay que reservar Porque de verdad Se agota muy rápido Cabe un buen número de personas Pero se agota muy rápido Y recuerden que no solo Van a ver las divorciadas Ven campeones mundiales de salsa Bailarines, acróbatas Banda en vivo Fler, rumbeanos a las tres Es un cabaret de verdad Es un cabaret donde se pasa Sobre todo con la experiencia Y el talento de estas niñas De toda la gente que trabaja allá Bueno, presente y futuro rapidito Presente y futuro Dios mío Me amora Nosotros estamos en una película ¿Puedes contarlo? Yo creo que sí Entreno dos películas Ajá Ahoritica mira Viene en diciembre La segunda parte De uno al año No hace daño El 7 de enero Tenemos una película Donde está aquí Nuestro Hernán De invitado especial Hace un personaje Muy 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 divertido Se llama Usted no sabe Quién soy yo Viene una serie De televisión Para el año entrante Que se llama Revenge En la que participo Participo Un personaje muy pequeño Pero muy especial Y teatro Estamos también De cantina en cantina Con divorciadas No sé si la jefa Nos dé trabajo El año entrante Depende mucho de ella Como movemos palancas Por ahí Y Sandrita ¿En qué andas Aparte de tus actividades? Bueno Yo acabo de empezar Una serie web Pues no puedo hacerle Mucha promoción Porque es nueva Ya pronto la van a ver Con un elenco Súper chévere Pues porque ahora Los actores Estamos haciendo de todo Y esto es lo que más feliz Me hace Teatro en todo lado Series web Televisión Yo tengo cambios Pronosticados para el 2016 Con cabaret Positivos Buenos cambios Ya se van a enterar Pues la vida No lo ha pedido Y no lo exige Así que vienen Cambios maravillosos Y te digo la verdad Es muy Demanda demasiado tiempo Mi trabajo como productora Así que me subo al escenario Hago mi serie web Hago cositas en tele Pero me demanda demasiado tiempo Ser la cabeza De estos 50 locos Que me ayudan a construir Este sueño Que se llama cabaret Qué bueno Pues Sandrita y Aida Gracias por estar con nosotros Saludos a las niñas